hola cómo están a todos los que nos siguen por acá en los vídeos de bitcoin cash es dinero el día de hoy nuevamente nos encontramos acá con una nueva amiga Sara Guevara de aquí de Caracas en una tarde preciosa en la ciudad de Caracas ya Sara descargó previamente su billetera de bitcoin cash y bueno Sara yo lo primero que quiero que sepas es que bitcoin cash es dinero es el electrónico efectivo electrónico para par que cruce fronteras como si no existieran muy similar al dólar muy similar a los bolívares sólo que es completamente descentralizado libre de censura puedes con él pagar productos pagar servicios hacer envío de remesas puedes hacer donaciones en fundaciones inclusive este es dinero de dinero con el que tú puedes transar de manera libre ok ok bueno entonces ya que tienes acá tu billetera vamos a revisar la parte de seguridad que es una parte muy muy importante y bueno te vas a meter en la en la parte de ajustes ok y abajo respaldo y seguridad y vas a seleccionar copia de seguridad manual y para allá camarógrafo vas a seleccionar mi billetera bch perfecto listo lo que ves allí Sara esta frase de recuperación o llave privada esto significa el el control total y absoluto de tus fondos de tu billetera total si la pierdes pierdes lo demás entonces por eso es importante que la puedas resguardar de una manera segura nosotros recomendamos las paz que es un gestor de contraseña donde puedes guardar la billetera no te recomiendo que le hagas capture porque sé que lo pensaste este te recomiendo que la resguardas de una manera segura para que si en algún momento a ti se te pierde el teléfono o se te daña el teléfono tú en otro dispositivo puedes recuperar tu billetera perfecto de qué manera vamos a ver vamos a suponer que ya que se te perdió el teléfono ojalá que no esté tú en otro dispositivo descargas la billetera desde cero como lo hiciste en el día de hoy te vas al principio ok y ves que debajo de la opción de recibir hay una opción que se llama añadir slash importar bajar darle a esa opción y tenemos dos que nos sale agregar billetera nueva e importar cartera si hablamos de recuperar una antigua billetera cuál crees tú que sería la la opción que debes elegir en este caso sería importar cartera cierto ok vamos a seleccionar importar cartera a ver qué te sale fíjate allí te dice que introduzcan su frase de recuperación por eso es importante tenerles guardar la frase de recuperación una vez que tú incluyes ahí tus palabras de la llave privada se restablece poco a poco de manera inmediata el tema de los fondos historial toda la información de tu billetera ok ok qué pasa si yo me olvido de esta frase no tienes fondos no tienes no tienes no tienes nada si no la tienes al momento de perder tu billetera no hay manera de recuperarla sólo puedes hacerlo a través de la frase de recuperación o llave privada por eso es que desde un principio lo primero que le decimos a las personas es que resguarden su frase de recuperación si tú la resguardas en primera instancia puedes estar tranquila porque si pierdes tu teléfono vas a poder recuperar tu billetera anterior con la frase de recuperación perfecto ok entonces vamos a pasar a la parte práctica será que es el envío y el recibir bitcoin cash a través de tu billetera ves que aquí tienes dos opciones enviar y recibir vamos a seleccionar la opción para la redundancia de recibir yo me voy a meter acá en mi billetera un segundito y le voy a dar a la opción enviar voy a escanear tu código qr voy a poner un monto verdad y voy a deslizar hacia la derecha y eso es todo bueno eso es lo que tú estás viendo eso es lo que tú estás viendo ok yo escanea tu código qr y deslice a la derecha fíjate que la transacción se hizo de manera inmediata y además otro de los beneficios de bitcoin cash es que la tarifa por transacción es menor a un céntimo del dólar por eso que la hace ideal para pagos diarios para pagar cosas pequeñas desde un café hasta una moto por ejemplo exacto ok una pregunta y si alguien que vive afuera me quiere pasar este bitcoin fíjate es rápido bitcoin cash exacto fíjate que aquí debajo de el código qr tienes una dirección con letras y números la vez esa es tu dirección de wallet vamos a decirlo de alguna manera es como tu número de cuenta de bitcoin cash si tú copias esa dirección y se la envía a una persona que no se encuentra aquí puede estar a una cuadra o en otro país y esa persona evidentemente tiene conexión a internet porque esta billetera funciona en línea es decir con conexión a internet exacto sólo le tienes que enviar a la persona a tu dirección de wallet y esa persona te puede hacer envío de bitcoin cash inmediato sólo con tu dirección de wallet no necesita ni siquiera saber tu nombre tu cédula datos que son irrelevantes sólo necesita tu dirección de wallet perfecto ok si yo tengo divisas bolívares en vez de divisas cómo hago para comprar bitcoin cash por lo menos hay un exchange que se llama localcryptos punto com donde tú puedes hacer cambios directamente de bolívares a bitcoin cash o para las personas que tienen bitcoin cash que bueno necesitan liquidez en bolívares lo pueden hacer a través de allí ok lo otro es que si tú tienes bitcoin cash vamos a suponer que ya tú comenzaste a resguardar tus fondos en bitcoin cash y te quieres comprar algo tú puedes encontrar en discover.cash que es un directorio todos los comercios que aceptan bitcoin cash como forma de pago y puedes visitarlos en cualquier momento que deseas y vamos a suponer que vas a pagar un producto tú te vas a ir vas a llegar al establecimiento y si es un comercio afiliado a bitcoin cash la tam seguramente vas a encontrar un sticker con un código QR entonces le vas a dar la opción enviar ok bch y vas a seleccionar escanear un código QR ok escaneas el código QR pones el monto deslizas a la derecha e inmediato también y listo ok perfecto con transacciones menores a un céntimo de dólar ok esto por eso es ideal también para el tema de envío de remesas para ustedes los que envían remesas a venezuela coinciden en bitcoin cash como una alternativa este económica práctica y persona a persona para el envío de remesas bueno sara espero que te haya servido de mucho esta información súper muy buena y bueno nada solo me queda decirles espero que ustedes construyan su prosperidad con bitcoin cash